Último bloque de signos amigos míos y yo feliz, recuerden por favor que si quieres empezar bien el día siempre, si tienes agua bendita, échate agua bendita tres veces sobre ti antes de salir a la calle, si no eres católico pues lleva por ahí una nuecesita en tu bolsillo que eso puede ayudar mucho en tu suerte. Vamos con los amigos de, vamos con los amigos de Sagitario, Sagitario para los que no encuentran Sagitario, dice paciencia, tengan paciencia, es lo que ustedes no tienen y sale como que en el lado sobre todo familiar o sentimental que es lo que yo estoy viendo que por ahí no marcha muy bien Sagitario. En relación a todo lo que tenga que ver con estudio, exámenes o firmas, veo una gran proposición muy grande para ti en camino, para los machiburos de Sagitario no todos, digo los jovencitos que estén metidos en discotecas, no tengo nada contra la discoteca pero esto es vicio, dice tentación de drogas, de alcohol o algo que viene en camino muy malo para ellos, mucho cuidado si tienes un hijo Sagitariano. Vamos con los amigos de Capricornio, Capricornio sale con la cabeza muy alterada, ¿por qué? Porque ha terminado una relación, tiene problemas con su pareja, se está separando o como que algo va a suceder, mira la cabeza de Capricornio como sale, también veo malos tratos o de repente algunas cuentas que te están cortando pues todo el camino. Mucha soledad, dice que en los peores momentos los mejores amigos aparecen y yo veo que por ahí va a aparecer alguien, pero en cuestión de sentimientos también la torre como una separación. Es un día pésimo, es un día pésimo pero que tú me lo puedes cambiar o lúchalo, dale la vuelta a las cartas, es un día que te está avisando las cartas que tengas mucho cuidado en tus precipitaciones. Quita la muerte, quita pensamientos negativos de tu vida. Vamos con los amigos de Acuario, Acuario sale en este momento, dice falsas amistades a tu alrededor que de alguna forma te han llenado la cabeza de tonterías, te han hundido en algún tipo de camino que no era bueno y como que tienes que salir de ahí. En cuestión de relaciones sentimentales, la oscuridad encima de las relaciones sentimentales, no sé en qué estés o cómo vayas, pero la situación es que no veo nada claro en el lado sentimental, mejor dicho positivo, ningún sentimiento que te levante, sino al contrario te escudece. Pues mira, cosas del pasado que aparecen, sigo sacando cartas y sigues saliendo por ahí. En cuestión de negocios, por ahí algún tipo de chapa o algo pasajero que pueda levantar un poco tu arca o tu economía. Vamos con Pisis, Pisis, qué deliciosa carta, guau, guau, y otro guau, sale Pisis, mira, trébol de cuatro hojas, la carta del éxito y la carta de la abundancia. ¿Qué te puedo decir si ya las cartas han gritado que eres tú bendecido por Dios, que tienes o diría un día para sobresalir en todo? Bendito Dios, porque te va a dar sobre todo a los solteros y sin compromiso que me estén escuchando, sobre todo a ellos, veo un logro total en su camino. Para los casados y sin compromiso, por ahí la integración o como que la armonía es que viene para ellos, todavía atados a un algo económico que por ahí no los hace levantar, pero a los solteros sí, si tienes hijos ellos van a progresar bastante. Ahora sí me voy. ¡Chau!